Estamos en el cementerio Este panteón es de nosotros Miren ve, es del cementerio Aquí está el amigo que es dueño del cementerio El mero jefe El dueño del cementerio Junto al amigo acá Luigi Luigi, el aracrán Estamos en el cementerio ¿De quién es este cementerio? De la cobertiva Pela del Norte Y no es suyo, no es suyo ¿Es suyo el cementerio? ¿Cuál es su nombre? El patrón se llama El señor de los cielos Ah, usted es hijo del señor de los cielos Mirame ¿A qué se dedica usted? Para trabajar para la madre ¿Ah? Para la madre ya señora Miren ve, miren, miren, miren ¿Cuánto vale esa paca de Nápoles? Hay un vato que trabaja O sea que usted es papá de alberio ¿Por qué? ¿Del señor de los cielos? ¿Por qué no pude llevarme el tiempo? Pues mira, voy a estar con el hijo Del señor de los cielos Del señor de los cielos Hey, damele chamba a este ve Yo quiero chamba, una chamba de matar ¿Cómo? Tengo mi gente en vivo Y no es hipoteo Si hay un cupo ahí Hay un cupo porque yo también Sin dios, pero ¿por qué lo abrazas tanto? No, no lo abrazas tanto Y solo es que le estoy tocando la espalda ¿Me entiendes? ¿Ah? A la crán te llamas A la crán le es a este Porque pica con la cola A la crán Oigan, así me voy a llamar en la mafia A la crán Pero es que hay un chance señor Vaya No me diga señor Porque no tengo idea ¿Qué chance hay? Contanos ¿Qué chance hay? Me pasé en la marca para Nueva York Vaya Bueno Si no la pasas Tranquilo No, pues sí La paso, compadre ¿Y cómo la vas a pasar, chilindro? ¿Cómo? Es que tengo que ir Yo solo no voy a ir Puedo tener guardaespaldas y todo ¿No? Dos oveos vas a llevar ¿Ah? Dos oveos Dos oveos Pero por el lago Por abajo del mar Con marino Ah, con marino No, no Si por debajo Compa Y ahí es Es machuca ¿Me entiendes? Porque Ajá Ay, marino Solo están los jefes esperando Los jefes Bueno Yo voy a ir De guardaespaldas Y los que van a andar El animal Van a llegar ¿Y cómo va a pasar la merca en vivo? Pues sí, en vivo ¿Me entiendes? Bien armado y todo ¿Qué? Yo voy compadre mi nalepis ¿Puedes pasarla? Son 500 kilos de coca Vas a pasar Por bajo del mar No vamos a ir por encima Oiga mi coca En submarino Abajo Ey Va a ser buena ¿Y cuánto va a ganar él? Vamos a ver ¿Cuánto va a ganar? Es que si Esa mercancía sale Ahí viene el billete Ahí viene el billete En vivo ¿Dónde? El billete en vivo Para mi familia y todo Y mi familia es la que puede quedar rica Porque yo ya me acabo Y ahí Contar mi familia Queda con dinero Pero por qué lo tocas tanto al señor de los cielos No, es que me está poniendo No, pero lo estás tocando mucho No, es que me está poniendo Patrón, mucho lo está tocando va patrón Me está poniendo preocupado Preocupado Con que Es que hay tantos kilos de coca Oye Y en Nueva York O sea, para 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 Nueva York Y si le juega a Chuco Patrón, ¿qué va a pasar? No, me matan Sí, me matan ¿Usted de dónde es? Sinaloa, señor De Sinaloa Oye bien Sí, yo muero Sinaloa ¿Y qué anda haciendo acá por Honduras? Por acá a mi izquierda En vivo Mi familia es encerrada en vivo aquí Ah, por ahora viene la tumba Sí, dije ¿Dónde está ni te gustas en vivo Dónde caminé? Sí, papá Sí No, sí, es verdad No No, yo agarro Sí, el mero señor de los cielos A mi respeto Sí, agarro en vivo, señor En vivo Agarro Desde Sinaloa Ey, ese corte ¿Qué anda esa peluca? Esa peluca es de mexicano, va Sinaloa, señor Sinaloa Bien, mi papi Pon que te tiras a peluca Por el hijo del diablo Por ser el hijo del diablo No, be Miren, be Mira en vivo Mi papá Beso Ahí no paga Nada Me lo juntas en vivo En el camino Yo soy hombre de respeto No me gusta no poner más con nadie Igual a mí Yo así soy Yo me he hecho mis tragos Pero no le ando gustando A mi papá también me lo juntas Ah, sí Yo lo conozco a ese señor Yo le respeto todo Y yo no le tengo ¿En vivo? Porque me puede pasar igual A qué le jodido En vivo En vivo Tienes que cuidarlos en vivo Va Sí señor Yo cuido a la gente Mira, te voy a decirle una cosa Que yo Patrón Pero por qué lo toca mucho este patrón Si yo miro a un patrón Mucho lo toca A un conderciante Que lo están asaltando ahí Yo brinco compas Y yo ando con qué Decirles bueno Tienes que confiar en vivo Porque son hombres de respeto Que buscan la vida Buscar su mujer más adelante Pues sí Los hombres así Pero que digan asaltar a un hombre Y yo asalto Y les digo ¿Qué pedo? Dejen el hombre ahí Un día un hombre en la lloreta Le habían quitado 30 mil pesos Era de Sula Del carro Y salgo yo compas Con unas 357 Magno Las hago el primer vergazo compas Y cuando le dieron ¿En vivo? No, que no le dieron Que el vergazo compas Destonoró hasta la tierra Que animal Unas 357 Mango duble Que andaba ¿Qué opina usted patrón de dos? No No es cierto Señor No sé Ay me volvió a decir Señor No si es verdad Y entonces le digo ¿Qué? Y dicen Los asaltantes Y me Y dicen a las armas A tirarme Andaban una 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 Un Naca Entonces viene Yo me tiré al suelo Al suelo Como me Era parado Ajá Y de ahí Les hago Vergan un Popoleo Los vergazo compas Porque ahorita No ando Y ajá Y aún Este es el hombre Este es el hombre perfecto Que usted necesita Mira patrón Para que lo lleve a Sinaloa Una bala Un cabrón Aquí Por la rabadía Y ahí Tengo dos hombres Así como Se me ha pasado En América En vivo Mancrobia Son mancrobia Sí No es importante No es importante Usted no juega Patrón Con mi gente Vive el señor De los cielos Es que uno Tiene que ser Como es Y si usted Me hace un favor A mí Yo se lo hago Y se lo cumplo Cumplido Cuidado Sus niños Amigos Su esposa En vivo Compa Una cosa Represente Su esposa En vivo Represente Su esposa En vivo María Chichuy Con esa María Chichuy Es la esposa De él Es una mujer Flaquita Mercadillo Está bien Bueno Que la tiré No Que la tiré Dije No Que la cuite Vivo Ah Que la cuite Usted no se metería Con la mujer De él No ¿Por qué? Porque Ya nos dijimos Amigos No le gusta María Chichuy Patrón No Las mujeres No me gustan ¿Por qué? Porque Porque no le gusta ¿Qué le gusta? Ah No le gustan Las mujeres No sé No Me gusta Matar Matar Pero ¿Por qué No le gustan Las mujeres Patrón? Ya me está dando miedo Entonces Me pasar la merca Ahí pego ¿Cuándo nos vamos? A la cita Voy a esperar Aquí en el cementerio ¿A dónde? Sea mejor Aquí en el panteón Para que sepan Que si Si voy a morir Voy a morir No Es que nunca Va a morir No Huevo es que Tengo que Ya sabes Qué pedo Pero de aquí Vamos a ir en carro Abajo del mar Que vas a ir No Pero Abonde No 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 Gracias.